¿Puede pasar por aquí? Vale ¿Alive o Rich? Eh... Yo prefiero Alive Muchas gracias Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito Dart, de momento no lo estoy haciendo, ¿vale? Eso es todo, bro, ¿a qué te refieres? Bueno, Asisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, muy bien, tío De momento muy bien, muy contento Saludito, Isai ¿Pero qué personaje me recomiendas para romear y de ancla? Para romear te recomiendo el mejor, mejor, te recomiendo un lesión Para de ancla te recomiendo un maestro, un eco, un... ¿Sabes? Maestro y eco son un smoke Esos tres personajes son los mejores para romear Para romear, digo yo Para quedarte como ancla Estoy jugando solo good, David Pero que haces lo pulse, pulsa ¡Ah! ¡Esto es! ¡Isto es! ¡Miren! ¡Y para otro lado! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Esto es! Me ha escuchado Fuck No he visto la apertura Digo, pues no habrán abierto Muy raro, ¿sabes? Pero El Héctor Lango suele pasar también Por ejemplo En Oregón antiguo En la lavandería con Sofía Entraba con ella, metía los papers Y bastantes hacen Me dice, ¿ya ves? El caso es utilizar la utilidad del operador No es matar que el operador Este juego no es solo matar, chavales Es usar la habilidad de los personajes Usar la utilidad de los personajes Saludito a PB Gracias por el apoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso es, pique a tú Eso es Al mismo perfectamente Ya no Pero Podría haberle piqueado Podría haberle ido el castle El Jagger Y poder matar al Zerman Yo creo que el animal ya en este momento no hace falta Pablo, ¿en qué curso estás? Estoy en tercero da eso Lío no finca, lío ¿Desde cuándo juegas 0-6? Muchos años ya Cinco Muchas gracias, Javier Gracias por todo el apoyo Tienes mi edad Tienes mi edad Te voy a decir Te voy a decir los mejores atacantes que tienen que estar O que tienen un 70% de epic en un equipo Celema de Tuibana Thatcher ¿Vale? Thatcher Sí, Thatcher Y... Y una Sofía Sí Yo pienso que sí Y una Sofía Se ve el diamante No, no No creo, no creo No sé en qué rango estoy Latino 3, creo Caso, Latino 2 ¿Qué me recomendaría? ¿El PS5 o un PC nuevo? Un PC nuevo, por supuesto Ya creo que lo hice para romper, lo hice ¿Puedes recordar? Que a ver si está peñando el esfuerzo ¿Puedes recordar esto? Ok, ok Ok, ok Son 2 minutos 30 Te van a pegar un tiro en la cabeza Que vas a flipar Ay, no lo matan Que es lo peor Que no lo matan What the fuck Emanuel, tengo 14 años Tengo 14 años Y estoy jugando Solo Eso es, bueno Yeah, yeah You can You can revive ¿Qué está haciendo mi juguetito? Ya lo hago Creo que Está pucheando desde arriba, creo Está haciendo mi emoción Van a bajar por roja Y van a coger piano Voy a piqueando Parece la pena No ponga la música Vale, eso es Eso es lo que yo quiero Que drones Y que ahora me vengas Para de matarte Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero And don't pick Sé que no me vas a mirar Top 3 defensores Lesión Lesión Vale Que se usarían En un equipo Jager 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 Y esperate que los tenga Aquí enfrente Para yo decirte mejor Jager Para romear Un pulse Te podría decir Y Te diría Que un bandit No sé Ahí está Lesión o eco Lesión para mí ¿Qué pasó con tu ojo? Que lo tengo mucho mejor Ya no me escuece casi ¿Qué te parece, Kale? Un operador muy complicado de utilizar Muy, muy complicado de utilizar Blitz o montaña Blitz Defensor favorito Lesión Te podría decir Ahora sí Suelo coger todo ¿Cuándo cumple los años? 24 de septiembre No, no, no No, no No, no 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 Musi 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 Pórbara Espera ¿Cómo compaginan los estudios con YouTube? Dejándome los estudios un poquito más de lado, ¿no? Saludito, José Saludito ¿Qué habría donde te la dejas? ¿Qué habría en un equipo? No, no la ve ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito muy grande, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? ¡Mogadita! ¡Tiro! ¡Tiro! Menos temazos se ha sacado El puto, el puto no, el tío Menos putos temazos ¡Estoy repleando de tarde, va bien! Están peleando de tarde, va que me está el pícaro aguantándose ¿Pala, Anuel o Bad Duny? Bad Duny, siempre Anuel se saca unos temazos algunas veces, pero no tiene nada que comparar con Bad Duny Pegadita Tire, tire Buena Buena amigo, buena Dale, por por ahí Entra, yo me quito en punto, vosotros me atraís Eso es Let's go Pablo, escuchas rap Yo por escuchar escucho de todo, tío Escucho de todo Realmente estoy enganchado a Bizarrap Pero Alvisa Pero Yo escucho de todo, tío Pero lo que más escucho es el trap ¿Puedes hacer un directo de 24 horas? ¿Me lo trago entero? Si lo haces No, no, no Te tragarás otras cosas, pero mi directo de 24 horas De momento no Nomad Greenlock Nomad Greenlock, perdón La E3 de abril La E3 de abril La E3 de abril Es brutal Ya ves No sé cuál es ahora mismo, pero ya ves Está bien, está bien ¿Qué arma preferís en Valorant? Últimamente le estoy dando muchísimo a A lo que es La que no es la La Phantom, tío La otra, tío La La Ah, no me acuerdo La AK, hermano La AK Mocio Bandit Bandit Oh, yo personalmente Eh, Moce No spames Santi, porfa La hostia, eh Me mola, me mola Me parece bien Me parece la hostia Pablo, ¿cuándo juegas Pablo, ¿cuándo juegas con un personaje? Que no utilice tanto Cuando me aburro, tío Cuando me aburro ya de irme Si es así A muerte Debra Copérate, ya, ya Un club De los mejores club de eSport En España, ¿qué? ¿Qué armamento es mejor para la Greenlock? La F90 La F90 O la metralladora La F90 Aunque la El armamento de Greenlock Es la hostia Un saludo Tailet Tailet Perdón Bueno No, 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 no Mola Vamos a ver cómo está Piano Ya no parece que está clear No entiendo el porqué de esto Vale, es un Piano Vale, es un smoke Así que no lo podemos comer Bueno, es un Piano Bueno, es un Piano Maestro, es un Piano De algo ahí sí Smokey es un Piano El CEDAX está en nuestras manos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Solo queda un aliado Estaba cagado el chaval Yo sabía de que si se ponía detrás del cudo Iba a estar muy jodido, tío No creo de prensa, Granadas Buena, Manuel Espero que os esté molando el directo Que le estéis dando un buen me gusta Y todo el mundo que sea nuevo Se suscriba La verdad es que todos los suscriptores Son bienvenidos, ya sabéis Y son más que bienvenidos Eso es Bueno Nice Es un red Nice The last one es un A I think Be careful for freezer Yeah, es un A It's un A close We hand the table, yeah Go, go, pick Thatcher Nice guy Es GG 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 Muy bien jugado Grande, Manuel Muchas gracias Muchas gracias All right Gracias.